¡Suscríbete al canal! 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 Como dice Te amo, nunca te dejaré Te siento muy dentro de mi ser Tú eres más dulce que la piel Besar como el amanecer Te amo hasta la eternidad Te amo, cada día más y más Te amo, sin miedo sé vivir Te amo, tú eres para mí Amor Te amo, sin miedo sé Yo como lecón, yo como sorpresa Me gustan las chicas La pelea me diferente Y me excita Te amo caminando Te corroboriches Te amo, sin miedo Te amo, pues te mueras Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso En la noche me la paso Mirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Mirándome Úgú,ürno Todas las novedades Son las lejas Todas las lejas ены con mis mira Y poco texture Son las lejas Corazes Un소 Son las lejas Fu Con En una noche de luna, con el ritmo de la cumbia Con el calor de tu cuerpo yo me pronto veo toda la musula Con esta visita suave, hay que brillar tu cabello Con mi cuerpo cortando el amor que he entregado a ti gris Te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que en su topo me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que en su topo me muero Me muero, sin ti mi amor Sigue, sigue Luna, 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 que en su topo me muero Luna, 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 que en su topo me muero Tu imaginación dentro de lo grande en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Santo en la música, en su topo me muero Hey, música y un sueño, tuyo, tuyo Luna alegre, luna alegre Tu madre no podrá, intercetar Verde en huevos o veloz, luminoso Caramelos, te miren entre tus manos Te prometo, así cantear Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Luna alegre, luna alegre Y vamos a ver, mozo, mozo, una cervecita para la mesa número uno Vamos a ver, y para los dos también, como dicen, como dicen En la cerveza voy a tomar una cerveza quiero tomar y así olvidaré De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para mirar, no voy a quedarme Sin esperanza Sin esperanza, tal vez Porque se nota que ya no hay amor En tu corazón no hay que ser Y yo me recuerdo el sol Se nota que no me quede Se nota que ya no hay amor En tu corazón no hay que ser Y yo me recuerdo el sol Y yo me recuerdo el sol Amor, amor Como dicen Seguimos bailando Y vamos a seguir bailando De la mano De la mano de Julio De Julio Fernández Vamos a ver Como dicen Y eso es Yo también se recuerdo la respiración Cuando con la miración me sube el corazón De la noche que te sufrijo que no salve el sol Bailando 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 Tu cuerpo es un río Llegando el vacío Subiendo y bailando Subiendo y bajando Bailando 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 Y se ponga por dentro Me bailo lo lindo Te vas a durar Con tu música Y yo también tu name Bailando Y yo no puedo más Ya no puedo más Si la ayuda danos Y tu boca es la misma Y tu boca es la misma Y tú su corazón está vacía Y no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Sufrir contigo Vivir contigo Y tener contigo Una noche Nunca Y besar contigo Y besar contigo Yo quiero estar contigo, soñar contigo, vivir contigo, tener contigo una noche, una noche, una noche y besarte Y las palmas, las palmas, las palmas de Gustavo Gramaco, acá, como dice, como tú vas Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el perro, cuando suena que nada me explota, en el aire todo se dorota Con tu ritmo y el rey, que adentro, si yo no compasó a llenar, te pide mi base sabadero Con cariño y amor, con tu cariño, para que de todo lo tengo Y si tú estás adelante con un millonero, tocando la cumbia, tocando bangerado, paseo sabadero Y si tú estás adelante con un millonero, tocando la cumbia, tocando bangerado, paseo sabadero Y vamos a ver, vamos a levantar las manitos Todo el mundo levantando las manos, a ver, a ver, las manos arriba Las manitos arriba, todas las chicas solterías, no sufrió con amor Con cariño, 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 con ¿Cómo me sucede a mí? Amar como a mí y olvidar. ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer, como tu amor por la piel. ¿Y quién no me dio a llorar? A ver, a qué no le ha pasado. Que levante la mano, que no hizo ronda, tío. Que levante la mano, que no sufrió por algo. Que levante la mano, que no hizo ronda, tío. Que levante la mano, que no sufrió por algo. ¿Cómo dice? ¿Quién no sufrió? ¿Quién no sufrió? ¡Oye, chica! Y vamos a ver, subí un puntito, Sandy. Vamos a ver. Y ahora me decís que te vas. Esperá, esperá un ratito que falta. Todavía no te vas. Diez minutos más. Y vamos a ver. Y vamos a ver. ¿Quién te despertará con un beso a la mañana? Dime quién te llevará el ensayuno a la cara. Dime que mira canciones inspiradas en nuestro amor. Dime que me galán con mis flores y en la luna de la lleno. Yo contigo me encorrego. Dime que me salió. Dime que me salió. Ese es el mejor que me salió. Dime que me salió. Me hace recordar, quizás con él me hace comparar Lo que hace mejor, muy diferente y nada más Y lo que va, me va, me va, me va, me va Pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él Me hace comparar, lo que hace mejor, muy diferente y nada más Y para todas las chicas es que me dice Hoy estoy en calle, estoy aquí, frente al mar esperando por ti Y para todas las chicas es que por favor, lo que hace mejor, muy diferente y nada más Sabes bien, corazón, lo que significa ser ti Que también por ti comentará, que vivo, que vivo, que vivo, y si no estás, no sé feliz Sabes bien, corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguros de mi cara, oh, 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 oh Déjalo por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, este santo encantado por ti Que me mata, hoy feliz, no me rompa, se te preocupa Dejalo por siempre junto a ti Como ella Y ahora sí, y con estos dos temitas nos vamos a despedir A ver esa palmitas, che, para todas, para todas las chicas Esto que dice, con estos dos Con estos dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video